Ayer el equipo de fútbol femenil, el Deportivo Toluca, las de ahorita se le dio la noticia que para el partido contra el América, este se disputaría en el estadio Nemesio 10 Con un buen de emoción, ayer nos los comunicaron, estábamos cambiándonos y nos dijeron que nos tenían una buena noticia y bueno, todo fue así, por fin al estadio Si el compromiso era fuerte, digo que nos digan que nos van a prestar nuestra casa, ahora sí que es mayor sabemos que esos tres puntos se van a sacar porque se van a sacar Si es muy importante, pues va a ser nuestro primer partido ahí y pues si logramos sacar los tres puntos, que es lo que más esperamos, pues nos vamos a llenar de confianza Actualmente el equipo de América se encuentra en la primera posición y el equipo de Toluca en la tercera por lo que se espera que ese compromiso saque chispas Sí, sí, de hecho en las redes se dice que va a ser de los encuentros importantes de esta jornada y pues sí, yo creo que los dos planteles tenemos muy buen nivel y va a estar muy muy bueno El equipo de fútbol femenil de las Águilas, actualmente no se le ha podido notar ningún equipo pero María Maroleón, que tuvo el mejor gol de la jornada 2, espera poder hacerlo en casa Sí, la verdad es un objetivo personal y pues con ayuda de todo el equipo creo que se puede lograr ¿Qué es para ti? Sí, es mucha motivación para seguir adelante con este club La verdad también fue un gran pase de Liliana Rodríguez y pues solo fue como que tratar de hacer mi trabajo como delantero Además esta de ahorita habla de la reciente incorporación que tuvo al equipo de Juan Carlos Mendoza Ah, pues todas son unidas y pues me incluyeron muy rápido y me dieron como que la confianza de estar aquí y poder hacer mi trabajo tanto como delantera y como equipo o sea, son muy buenas la verdad y me incluyeron Por último la defensa, Daniela Gómez invita al público a que se desita en el Estadio Nemesio 10 Que nos acompañen mañana, que va a ser un muy buen encuentro que van a ver que vamos a sacar la casta estamos en casa, vamos a estar en el estadio y que esos tres puntos se van a ir con nosotros Por último recordarles que el compromiso será puerta libre o acceso libre a todo público que quisiera apoyar a las diabritas la entrada es a las 12 en el Estadio Nemesio 10 Reportando desde Metepec, Estado de México, para Nuestro Mundo de Deportes Fernando Reyes